muy buenas crackings hoy aquí les mando estamos un nuevo vídeo de conan exile y os voy a enseñar lo nuevo que se viene a conan madre mía vamos a ver a este de fondo que se supone que era un trabajador de conan a un desarrollador o algo así no sé que es empezar en todos los vídeos de conan en directo y demás así que vamos a ver qué nos dicen yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos viene diciendo lo que yo entendió también se supone que quieren en principio van a hacer parches cada una o dos semanas o así la semana ceutate cada más tiempo seguramente cada dos meses o así importante pero éste se supone que va a ser el mayor del año y se vienen cosas como las catapultas torres de asedio defensa de avatar no sé eso a qué se refiere porque no lo enseña y armarios para cadáveres con los armarios de esos se supone que puede hacer como una epidemia o algo crear ahí una peste increíble no sé no sé cómo será dice que hacer peste en las calles algo así se refiere le parece una gran idea no sé cómo cómo lo harán exactamente así que habrá que verlo una especie de pozo donde mete un montón de cadáveres a ver cómo es eso si lo hacen bien pueden volar para para enfermar a la gente a los enemigos pero creo que va a ser un poco extraño no sé a ver cómo lo hacen y luego también se supone van a hacer los npc armados pueden atacar tu ciudad sea npc montado a caballo ahí todo armado pueden ir a atacar tu ciudad así porque si aleatoriamente pero se supone que algunos serán como legendarios como más fuertes de lo normal y te pueden dar como recetas legendarias o a mejor incluso objetos así muy bueno así que vamos a ver cómo cómo es la cosa esa eso puede molar la verdad que de repente te vengan ahí un grupo aunque sean npc a atacarte estaría guay y luego ya puede se supone van a meter ya las mascotas los caballos los camellos al menos con su montura y demás y lo que mola que también pueden hay combate a caballo o sea que habrá que ver cómo es eso del combate a caballo o no sé si en el camello también se puede en caballo de luego si sale ahí en la imagen y a ver cómo sale puede ser muy chico a ver cómo está de bugeado y demás porque puede ser un poco raro hay que verlo hay que ver cómo va a ser eso del combate y luego también van a meter brujería que se supone que va a tener como va a ser como un brujo va a poder hacer rituales utilizar la corrupción o sea que tienes que estar muy corrupto para poder utilizarlo y quizás puede revivir a los muertos o alguna cosa así a los esqueletos o alguna cosa o si va a matar algún animal no sé no sé cómo irá exactamente para y que puede hacer invocaciones de demonios o algo así dice también así que habrá que verlo como es lo de la la brujería eso puede molar bastante no sé si también podrá curar alguna cosa así no sé cómo irá pero si se supone que según el hombre este dice que tiene que estar muy corrupto para poder utilizar la brujería si no entendió yo mal así que habrá que verlo como lo hacen si lo hacen bien puede molar bastante eso y luego también más inteligencia para los esclavos o sea que podrá darle más y también podrá darle órdenes como que patrullen o hagan cosas como más de militar ahí como para defender tu base eso puede estar muy guapo que hagan patrulla y demás y le den más vida a tu base a la ciudad y no sé si puede darle como horario o algo así a los esclavos habrá que verle a darse lo que yo decía siempre he llevado diciendo desde que empezó a jugar con aquí que molaría poder darle órdenes a los esclavos o sea que parece que le van a poner algo así eso puede molar mucho la verdad luego también van a hacer un nuevo bioma que puede molar bastante eso mola mucho yo lo he visto la foto a ver si os pongo alguna foto o algo aparte del vídeo que os pondré se supone que van a hacer unas montañas nevadas luego también van a ver un sistema de temperatura que también es lógico si estás en el desierto pues tendrás que tener más calor y demás habrá que ver cómo va eso eso hay muchos juegos de supervivencia que están de ese estilo o sea eso es lo normal sistema de temperatura también van a añadir nuevos dioses o sea nuevas religiones y puede molar mucho o sea nuevos avatares nuevos altares tendrás que hacer o sea que mola mucho nuevo bioma o sea va a ser va a ser tocho se supone que va a ser en el mes siguiente también podrás pintar la armadura ya para abrir todo esto se supone lo añadir como ver cómo lo hacen como lo añaden porque va a ser muy tocho este añadir van a ampliar el mapa y todo también va a haber aparte de pintar armaduras nueva mazmorra tío va a volar muchísimo lo voy a poner ahí en el vídeo está muy guapa la mazmorra a mi mamá me ha gustado muchísimo y se supone que va a ver va a ver como como puzzle a lo mejor tiene que abrir una darle a un botón y a ver que se abre algún pasadizo alguna cosa según he visto en el vídeo con una especie de pasadizo bajo el agua o algo y sale una nueva criatura que no sé si es la que yo enseñé en el deskit de la criatura marina que no está acabada ahí en el deskit o es otra se parece mucho pero está con mucho mejor en el vídeo lógicamente no sé si estará acabada ya o no miraré en el deskit a ver si está acabada y os la enseño antes de que salga si está porque la verdad que lo he estado mirando estos días y no hay nada nuevo así importante hay unas trampas y demás que no nos dicen nada aquí en el vídeo de lo que van a meter pero hay trampas de fuego y no sé qué más y para conejos y osos eso no lo enseñaré de kit porque lo único que me falta por enseñar y no voy a hacer un vídeo solo para enseñar las trampas pero ya os digo que hay como trampas de oso, trampas de conejos y unas trampas como de fuego esa no estaba terminada no sabes como es lo de la tampa de fuego yo creo que es como pisando encima y saldrá fuego o algo, eso también puede molar mucho que también hay torres de asedio que no lo he dicho hay como unas torres de asedio que es típica esto de que lo pegas a los muros del enemigo o algo así y saltas por encima para atacar y puede molar muchísimo esta actualización la verdad os voy a dejar con los vídeos y a ver si os mola vosotros también como a mí porque la verdad que el Conan últimamente está decayendo muchísimo a ver si cada día está decayendo más a ver si hacen cuanto antes meten todo esto porque le hacía mucha falta ya lo dije yo en los últimos vídeos lo he dicho más de una vez que le falta que metan ya algo al Conan porque si no va a morir pero bueno yo creo que espero en unos meses y siguen añadiendo cosas así se supone que esta va a ser la más grande entonces si esta va a ser la más grande de aquí hasta el año que viene no van a meter una así de grande espero que lo metan antes del año que viene porque si no creo que esto que van a meter se va a quedar corto al final pero bueno a ver si mola bastante y lo hacen bastante bien y empiecen a arreglar los bugs porque seguro que todo esto va a tener bugs si os voy a dejar con los vídeos y vosotros jugaréis vosotros mismos como si os gusta o no espero que os guste el vídeo este de informativo para que veáis que no no puedo subir tampoco cualquier vídeo de Conan porque ahora mismo lo he hecho prácticamente todo en el canal menos pvp que es lo que menos he hecho pero es que tampoco hay mucho que hacer ya os digo que si no meten la catapulta y todo esto de los caballos y demás la verdad que el pvp se va a quedar muy corto lo de los npc que ataque la ciudad va a dar mucha vida puede ser que tenga un grupo de atacarte puede dar mucha vida así que espero que os guste tanto como a mí y darle like si os gusta que sigáis que creáis que suba más con anexize compartir con vuestros amigos las redes sociales nos vemos los siguientes vídeos os dejo con el vídeo hasta luego os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!